El paño Pero ya están listos, gracias, listos Se van a perder muchachos Se van a perder, se van a perder el calor Se van a perder, se van a perder Se van a perder Nunca, que van a hacer con el paño este Que van a hacer Y por favor de quitarlos Que van a hacer Y el paño también a ver que viene Chucky también el Chucky el Chucky se la da es bueno, vas por allá y hablo acá wey que bailes hey Chucky, Chucky, ven para allá wey y hablo acá vayan agregando un poquito vayan agregando terror estoy grabando wey y hablo acá 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 3, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 3, 2, 1, 2, 1 3, 2, 1 3, 1, 2, 1 3, 2, 1 5, 6, 7 6, 7, 8 6, 8 7, 8 7, 8 8 8 8 ¡If you're not probably the truth, you need to get fucked up! ¡If you're not probably the truth, you need to get fucked up! ¡If you're not probably the truth, you need to get fucked up! ¡SUSCRIBETE!!! LATER 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!